¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí hay su amigo Let's Search 52 Transmitiéndoles para ustedes el último video del torneo Es la final El torneo que se organizó el domingo pasado Esta vez veremos a Omar contra Serpy en la final Espero les guste Espero a mi me guste también Veamos qué tal está el juego Para decirlo fue un torneo bastante entretenido Hubo mucha competencia Espero les haya gustado a mis amigos Les organiza su torneo Y aquí empezamos con Magnetic regresando Y Latios Vemos a Ryu Hayabusa Viene siendo Greninja Y a Latios usando Draco Meteor Pero Greninja lo esquiva Ups, perdón Vemos a Game Over que viene siendo Tiranitar Con su Sun Steering Contra Greninja Greninja viene usando Rayo de Hielo Saben que con Protean se vuelve Stab Mood el Rayo de Hielo Y golpea a Tiranitar Pero vemos que Tiranitar es tanque Ryu Hayabusa usa Grass Knot Y es súper efectivo Cosa que le cae en 3 de 3 de vida A Critica también le hizo Más Protean Critical Y Stone Age Contra Ryu Hayabusa Ryu Hayabusa muere Pero por la arena Kaiser Empezando Blaziken Regresa a Kaiser Y saca Ambipom No entiendo por qué saca Ambipom Ok Ya vemos por qué cambia Ambipom Saca un Garchomp Y aquí es donde le pega la arena a Tails Fake Out Más Life Orb Más Technician Y le quita buenos puntos de vida a Garchomp Garchomp usa Airquake Stab Mood contra un pequeño Ambipom Y Ambipom muere Y no más Sandstorm para Garchomp Viene Edgar Allan Poe Que viene siendo Gengar Ah les recomiendo muchos libros de Edgar Allan Poe Ahí están Bueno es un libro Creo que son varias historias Está muy padre Está muy entretenido Substituto por Edgar Allan Poe La Máscara Roja Es uno de los libros Es una de las historias que a mí me gustó Y pues la que muchos conocen Es la del Cuervo Kangaskhan Mega Evoluciona Mega Kangaskhan Y Vemos que va a ser Focus Blast Gengar contra Mega Kangaskhan Y le quedan 18 puntos de vida Crunch por parte de Mega Kangaskhan Super efectivo contra Edgar Allan Poe Pero Edgar Allan Poe está en Substituto Más sin embargo Va a recibir el segundo golpe Del pequeño Kangaskhan ¿Cómo se llamaría el hijo de Kangaskhan? O la hija Kangaskhan regresa Gengar contra Gengar Esperemos que haya hecho No Es una stat move Más sin embargo No es efectivo contra Gengar Veremos quién cambia Veremos quién es el que cambia Va a ver Edgar Allan Poe Es el Shadow Ball Que es super efectivo Y muere Gengar de Omar Fue mucho más rápido El Edgar Allan Poe Que Gengar de Omar Azumarill Azumarill nuevamente Vemos bastante de Azumarill Aquajet Más Huge Power Más stat move Creo que será el fin De Edgar Allan Poe Chicos Si no saben Que es un stat move No olviden Pueden comentar En los videos de YouTube Con mucho gusto Les explicaré Todo eso Espero y poder Mañana No El jueves Subirles un video De cómo generar pokémones Tipo Para competencia Con stat moves Ids Ids Y free values Individual values Que deben de tomar en cuenta Que no deben de tomar en cuenta Y espero les agrade Vemos a Mega Magnetic Usando Bolt Switch Para matar No lo mata No mata al Tiranitar Y vemos a Orin Vemos que hace Que hará Orin Contra Contra Tiranitar Regresa a Tiranitar Creo que va a sacar a Kangaskhan Kangaskhan va a ser golpeado Va a Grasnot 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 nuevamente Por parte de Orin Y Muere Muere Mega Kangaskhan Latios Contra Espion Dasinglim Es feiric Contra dragón Que es Latios Sideshock Edgar creo que Y Omar perdón Creo que Iba a cambiar Pero no fue así Le pega la arena A ambos Y Todo se decide En este turno Para Latios O Espion Y Se decidió Espion muere Sin embargo Si la tormenta sigue Va a morir también Latios No No muere Váganme Dos Igual que el Tiranitar Mega Magnetic Intimidate No afecta nada Para Latios Dado que Él es Special Attack Ball Switch Muere Latios Y regresa Mega Magnetic Serpy Saca Kaiser Veamos Que es lo que Obtendrá Kaiser Como oponente Viene siendo Garchomp Garchomp Busa Airquake Ya sabemos que Garchomp Es dragón Tierra Airquake Es stat move Más super efectivo Igual a la muerte De Kaiser Creo que Ya sabemos Quien fue Intimidate Intimidate Ahora si afecta Ahora si afecta A Mega Garchomp Diva Garchomp Perdón Más sin embargo No lo afectó Lo suficiente Como para Sobrevivir Y esto Fue todo Este fue el torneo Nuestro ganador Omar Pueden Si quieren Pedir su código De amigo Con gusto Se los pasaré Para que combatan Contra el Y estaremos Al pendiente Yo soy Let's Air 52 No sin antes Decirles Espero les haya gustado El torneo Estaremos organizando Otro El Domingo 9 de marzo Donde daré de premio Un Nintendo 3DS Y pues si llega Bastante gente Como segundo lugar Daré Una versión de Pokémon O un cassette De Nintendo 3DS Que gusten Este Que más Podría decir Pues si No olviden Darle like Suscribirse Al video Mi código Amigo Va a estar En la descripción Del video Igual mi Facebook Pueden mandarme Un inbox Por Facebook Es más rápido Que les conteste El inbox Por Facebook Más sin embargo Igual No olviden Comentar En los videos De YouTube También les contestaré En los videos De YouTube Y estamos Al pendientes Para la batalla De mañana Si alguien Quiere participar En la pelea De mañana Con gusto Mándenme su código Amigo Los agrego Y pelearemos Por mi parte Es todo Espero que les haya gustado Este es el Let's Store 52 Muchas gracias Hasta luego